La Defensa Civil también entregó un reporte sobre las zonas en donde ellos tienen presencia y están prestando ayuda por las inundaciones. Las inundaciones ya han dejado varias veredas de la zona rural de Barranca Bermeja y algunas poblaciones ribereñas abnegadas. Ese es el reporte que entrega la Defensa Civil. Hay veredas que están afectadas por la creciente del río Magdalena, el aumento del caudal del río Magdalena. Hay veredas como las de Villete Blanco, Caño Rasquiña, Playón, Santo Domingo, La Unión, Nueva Venecia. También por el río Sogamoso que es el que tenemos por otro lado. También se han visto afectados en el corregimiento del Llanito, la vereda La Cascajera y después de Sogamoso, Porvenir y La Hortensia. Asimismo en los que van el río Magdalena se está viendo afectado Puerto Wilches por el crecimiento, por el aumento del río con los corregimientos de Vijagual. La cota del río ya está en 4.30 y el nivel de desbordamiento del mismo es de 4.50. Por eso es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. No estar cerca de los ríos, tener mucho cuidado con los niños, tener mucha precaución con el caudal del río, de la pesca. Hay muchas personas que salen a pescar, entonces tener mucho cuidado, llevar las medidas de seguridad en lo posible, cinturón de seguridad para las embarcaciones que navegan. Estar muy atentos a los avisos que hace el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, los jocorristas, los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja de Bomberos, ante cualquier llamado, estar muy atentos. Las lluvias no cesan según el informe del IDEAM, por eso es importante que tenga a la mano el botiquín de emergencia, con agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, un pito y una muda de ropa, entre otros elementos.